a ver para mí la experiencia con más significativa lo más grande que he podido ver durante este proceso es esa capacidad investigativa que se le despertó a mis tres hijos porque no lo dije antes pero ahora sí tres hijos que tengo en la institución con el sistema ha sido como lo más grandioso porque es algo que les despierta su parte autodidacta su parte investigativa y sé que esto nos va a servir muchísimo para la vida porque cualquier tema cualquier cosa que ellos necesiten van a poder investigar saben cómo investigar saben cómo buscar saben hacer una crítica analizar y tomar lo que necesiten para ellos como lo más significativo para mí esos principios los principios lo primero el respeto el respeto hacia las opiniones que tengan los compañeros el respeto hacia los compañeros hacia los analistas porque como cada cual va a absorber lo que necesita y van a tener que respetar las como las decisiones que tomen sus demás compañeros entonces el respeto como primera medida segundo la independencia que ellos ellos toman porque se vuelven muy independientes cada uno para hacer su trabajo sus cosas ya que ellos se plantean las metas son independientes al plantearlas porque ellos se tienen que colocar metas que puedan cumplir y la responsabilidad el manejo del internet de las herramientas que les entendemos con responsabilidad porque para mí es como importante que ellos sean responsables en sus investigaciones en las páginas de las que entran sin estar uno presionando si estar uno encima de ellos diciéndoles uy usted por qué entra aquí por qué entra allá sí claro el acompañamiento va en eso el acompañamiento es estar pendientes de ellos es es como corregirlos en el momento pero hay que darle esa parte de responsabilidad de que asuman ellos su responsabilidad en el manejo de estas nuevas tecnologías yo lo enmarcaría en una gran palabra que abrace las otras y es comunicación el proceso debe ser un proceso acompañado de una comunicación multilateral tanto de padres y a hijos como de analistas y triangular esa comunicación tenerla cerca con un seguimiento permanente con un marco de escucha muy amplio para todas las partes de saber cómo se está sintiendo nuestro hijo de saber qué está pensando de saber las oportunidades que tenemos como mejora tanto nosotros como padres como él escuchar yo lo yo lo desmarcaría en comunicación escuchar entenderlo observarlo cercanamente sin ser invasivo por supuesto desde un lugar donde respetamos al individuo que está haciendo él y su propia evolución y su propia madurez yo creo que el apoyo tiene que ver todo con la comunicación de todas las vías por supuesto la planeación hace parte de y yo le pondría a transversar el amor porque si no es sin amor no podríamos lograr ningún proceso que llegue a fin a feliz logro amor para la resistencia cuando los resultados no se ven amor para cuando él se frustra amor para cuando no entendemos qué está pasando el amor como elemento primordial y la comunicación como la acción que que hace que estemos ahí se quita él eso y como esos tips esas cositas como primordial la lectura la comprensión de lectura porque cuando un niño lee comprende lo que lee va a entender todos los temas que necesite desde que el niño aprenda a leer y a comprender la lectura no se va a dar por nada segundo yo a ellos les pregunto sus avances les pregunto sus metas sus logros no en todo momento porque también trabajo también tengo mi tiempo ocupado pero tengo espacios donde comparto con ellos como es el desayuno el almuerzo la cena son momenticos yo no les dedico a ellos una obra nada nosotros tenemos unos cuadritos que se trabajan en una agenda que tiene esta institución yo esos cuadros los tengo pegados en el comedor de mi casa en las paredes donde veo los avances de ellos lo que ellos hacen lo que la analista les revisa los socialistas y yo estoy constantemente preguntarles sobre eso entonces desayunando estamos hablando de eso como aquí como vaya porque está esto aquí porque está esto ya esa es mi forma de acompañamiento con ellos lo otro es el cambio de actividades es algo que me parece importantísimo no tenerlos todo el día de él es de él es de él es de él es de él a un cuaderno de él es un libro de leerle a un internet no hay que cambiar la actividad no hay si pasar a acostarlos no es cambiar la actividad y afortunadamente donde yo vivo ha hecho una marca donde yo habito tengo la posibilidad de tener pollos tengo perros tengo gatos tengo animales ellos salen a paladear salen a interactuar con los animales un ratico salen a mirar digamos los pollos salen a salir a montar ciclo un ratico y ese cambio de actividad es como lo fundamental para ellos porque ese cambio de aire de ese momento despeja mucho la mente ahora he tomado la decisión de que trabajan estudian digamos así de lunes a viernes sábado y domingo cambiamos totalmente actividades no quiero ver un cuaderno encima de la mesa porque es como el tiempo de descanso de ellos el tiempo también que nos podemos dedicar como familia para brindarles también esa felicidad porque es que niño que no es feliz va perdiendo el tiempo en este mundo porque siempre como papás debemos intentar al máximo hacer felices a nuestros hijos y hacerlos felices no es darle todos los que ellos lo que ellos quieren no es darle lo que ellos necesitan para ser grandes personas en el futuro afortunadamente este sistema nos está enseñando eso a que desarrollen su investigación a que aprendan a leer a socializar las cosas a entenderlas como ellos las pueden entender como las pueden captar y pues eso es como lo más valioso aparte de eso me gusta que ellos ensayen mire yo no le pongo problema porque ellos rompan destrocen hagan se quemen una cosa pasen no ellos tienen que aprender ensayando experimentando eso es darles la oportunidad es también más valioso para ellos porque muchas cosas se aprenden más de la práctica del ejemplo y no así tanto por texto que no que mire que la vamos a explicar este 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 tema es así no hay muchas cosas que ya aprenden de otra forma diferente entonces para mí eso es como lo más como los tipos con lo que yo hago con ellos y puede enseñarles a analizar cualquier situación lo primero que hay que hacer es analizarla y después si buscar la solución a esa situación entonces es como lo que yo hago con mis tres hijos afortunadamente los tres son como esta mano que se ve acá es totalmente diferente uno del otro todos son totalmente diferentes y afortunadamente pues éxito como el progreso el avance que han tenido en este sistema yo sí verdaderamente estoy muy agradecido con este sistema en este pueblo porque aquí no lo había y es algo novedoso ha sido mejor dicho eso